Esa noche es el aniversario de mi compadre Checo Entertainment Nos acompaña mi compadre Juanito Live La Jamba Internacional En todo el USA Voy pronto a México mi compadre Juanito Live Esa noche es ese Vámonos con esa rica rola Para la banda que viene a hablar con Ariel Maser Esa noche Juanito Live Presenta Y este es el estilo y el sabor Vámonos a bailar esa rica rola Que hoy se lo dedico a mi compadre Juanito Live Que nos acompaña Y toda la banda esta noche de sangre sonidera Hoy se lo damos en el capital del mundo Va a bailar sabroso para mi compadre Freddy Grupo Quintana, Tlaxcalita, La Bella Una rola perrana para la banda Suave, suave, suave Así iniciamos Esa rica rola con Mase Ariel Hernández Mi compadre es como mi cafetero Esa noche se escuta El número de perranas a Tlaxcalita, La Bella Se llama La Cumbia Mase maníaca Grupo Quintana El grupo que sale de moda en Fondita La Bella En Tlaxcalita Vale duro papirrí Luce bonitas Escucha el diva Ahora Y este es el estilo y el sabor Dice la primera letra Es la X La segunda la M La tercera La S Dice somos los chumiles Pese a quien le pese para mi compadre Jairo RIPA SAPO PIPO HUBI CHUCHO UNION CHOKI PAYASO COPEI EN TODOS LOS CHUMILES OY CONTIGO ANIEL MASE CONTIGO ANIEL MASE SUAVE SUAVE AHORA SI LA MALDITA BFB ME EXCENDE CON EL MASE EL INTENCIONAL EH AH EH AH TODA LA MARAVILLA TONY LA MARAVILLA TI LLENANDO JALTLICENERO RAYO LASER FAMOSO PIRATA Y EL FAMOSO JESÚS MORENO CHECO TODA LA MALDITA BFB ESO NOCHE CONTIGO ANIEL MUCHAS GRACIAS ECHELE TODOS Y SI QUIERES CUMBIA TOMA CUMBIA UN SALUDO PA MI COPA DE PRODUCIONES PRODUCIONES COTERRINO ALLEN CHOLULA MI COMPADRE CHUCO JUGOSO UN SALUDO CHAMOS ESCANDALOSOS OCLA, CALIFORNIA SAN FRANCISCO UN SALUDO PA TOÑITI EN LATITO DESDE NUEVA YUN HOY TE SALUDO ARIEL MASER SUAVE RIGA GUMBIA CON ARIEL MASER TE ARAZO MI CAFETERO TÚ SI SABES CHICOS DE NADIE Y SI QUIERES CUMBIA Y SI QUIERES CUMBIA VENIMOS EN EL GABACHO LLEGAMOS TOMA LOS CHUMILES CHUMILOTES ASI NOS LLAMAMOS AQUI DOLLE QUIERA ESA NOCHE ES NUEVO FRIPAS VIVO POMPEYES VALESO CHUMILOTES PRESENTES CONDIGO ARIEL MASERAS POMPEYES POMPEYES NUEVA YON TODOS LOS DEMANDARON HOY LAS DICE EL CHINO CHOLOS Y LOS CHOLOS 1-6-7 1-5-2 OIGAN DIO ARIEL Y SI QUIERES CUMBIA SUENA CUMBIA AHORA AHORA ECHELE RAPIDA ECHELE RAPIDA ECHELE RAPIDA ECHELE RAPIDA CHAMOS ESCANDALOSOS AHÍ EN CALIFORNIA Y SI NO SOMOS PAGASOS DE MUCHO MENOS PRESUMIDOS ORGANIZACIÓN CON DECILO TODA LA MADRITA VIEPI EL CHECO EL NONO MARAVILLA MAIOLASER Y LA YASMI PORA VIEPI PORA VIEPI ECHELE RAPIDA EL CHOLOS EL SABOR AHÍ SE VA SE VA DESDE LA URPE DE CHERRO NEW YORK TOALENTO LIFE LA ZAMBAMANÍA QUINTENME Un saludo perros a toda la banda que esta presente como mas seria esta noche bienvenido